Para la hípica norteamericana es sencillo reseñar las hazañas de los grandes creadores, pero las circunstancias se modifican notablemente cuando alguien carente de antecedentes en este ámbito decide incursionar en un deporte tan complicado como rodeado de mitos. Patrick es el hijo mayor de una típica familia norteamericana que ha decidido emigrar a una granja luego de que una lesión terminó con la carrera profesional de su padre, quien era un destacado pelotero. Con los ahorros y la pensión del obligado retiro, han conseguido hacerse de un pequeño terreno en medio de varias granjas dedicadas a la crianza de caballos de carreras con obstáculos a la manera de Grand National en el Reino Unido. Ubicada en el medio oeste norteamericano, la pequeña propiedad recrea todos los elementos de una geografía absolutamente bucólica, grandes árboles, un cielo azul, pastos esmeraldas y senderos casi mágicos, un territorio idóneo para quien siente una predilección por los ejemplares equinos, pero no necesariamente para quien está obligado a practicar el béisbol. Obsesionado con la posibilidad de que su hijo pueda llegar a ser un jugador profesional, el padre de Patrick le empuja cotidianamente a los entrenamientos de béisbol, pero Patrick no se siente particularmente inclinado a practicar este deporte, menos aún cuando en sus recorridos habituales con su bicicleta, los senderos lo han llevado a toparse con un viejo granjero que se ha encargado de ponerlo al tanto de sus hazañas en las competencias hípicas, provocando con ello que la volátil imaginación del jovencito se vea desatada. Cotidianamente Patrick lleva su bicicleta hasta las inmediaciones de la vetusta granja, en donde gusta de la charla del veterano jinete, quien además le enseña algunos pequeños oficios con los cuales hacer productivas las tardes del verano. Al percatarse de que su adolescente hijo ha dejado de acudir a las prácticas de béisbol, el furioso padre le reprocha su proceder para encontrarse simplemente con que su hijo prefiere montar a caballo que jugar a la pelota. Una comprensiva madre permitirá alcanzar el equilibrio familiar, en tanto el vínculo entre Patrick y su afroamericano amigo se estrecha hasta el punto de las confidencias. En esta circunstancia, el veterano jinete le relata a Patrick sus días de gloria cuando logró adjudicarse la victoria en el derbi, la carrera con obstáculos más prestigiada, y que solamente un puñado de privilegiados ha conseguido adjudicarse. Aquellas charlas despiertan en el jovencito el deseo de aprender los secretos de la hípica y su viejo amigo se muestra siempre dispuesto a compartir con él sus experiencias. Secretamente, acuerdan que si Patrick se desempeña correctamente en la escuela, podrá aceptar como regalo un caballo para competir en el derbi. Enterados de este acuerdo, los padres de Patrick deciden acercarse para conocer mejor a su atípico amigo, encontrándose con un viejo afable que pronto gana su confianza y con ello autorizan al adolescente la posesión del caballo. Comienzan los entrenamientos para poder inscribirse en el derbi, pero extrañamente la salud del viejo creador y entrenador se deteriora paulatinamente hasta que una fría mañana simplemente fallece. Triste por estos acontecimientos, Patrick promete competir lo mejor que pueda en el derbi. La fortuna lo favorece y consigue un triunfo que dedica a la memoria de su mejor amigo quien desinteresadamente le entregó su legado. Alma de campeón es el nombre de la cinta que sin pretensiones de gran cinematografía nos obsequia una historia simplona en donde en todo caso el misterio que nos es develado es el de que los caminos de la verdad y de la amistad suelen ser casi siempre inciertos.